¡Adiós! Si no me daño, si me quiero presionar, porque a mi Dios yo me quiero aportar. Esa es de que soy un hijo, mi educación, porque nunca yo muere la verdad, pero muere el amor. Esa es de que soy un hijo, mi educación, porque a mi Dios yo me quiero aportar, porque a mi Dios yo me quiero aportar. Esa es de que soy un hijo, mi educación, porque a mi Dios yo me quiero aportar.